Bueno, la cosa es así. El panorama es este de la peña donde hay muchos conductores en danza. Vamos primero a hablar de Georgina. ¿Qué pasa con Georgina? Dice, Georgina está mal de la rodilla, no está mal de la rodilla. Georgina de la rodilla se recuperó bien. ¿Pero qué pasa? Como ella estuvo, porque el médico le dice, aclaralo, Georgina, porque te operé y te operé bien. Claro. El tema es el siguiente, que como ella estuvo mucho tiempo acostada, pobrecita, mal acostada, tenía que dormir boca arriba, bueno, todo un tema, la última lumbar quedó hecha pelota. Entonces está realmente con muchos dolores, y le cuesta mucho un programa como la peña, estar cinco horas, que sentada, que parada, que ni venía. De hecho, ella arrancó su programa semanal y volvió a bajarse por los altos dolores que tenía. El canal está esperando que hoy a la tarde Georgina diga si el domingo ella siente que está para ir o no, porque aparte quieren que Georgina vaya y se despida de la peña. O sea, única vez. Única vez, hasta ahora, veremos qué va pasando, pero hasta ahora es única vez, este domingo, que Georgina vaya, se despida. Georgina contesta hoy a la tarde, todavía estaba durmiendo, así que bueno, veremos qué piensa, cómo se siente. Por otro lado, algunos planteos de Leuco que no están gustando. Por ejemplo, este domingo Leuco no va a conducir la previa. La peña. La peña, gracias. No va a estar Leuco porque tiene pactado con Luzu un viaje a Cataratas. Entonces no estará este domingo. Esto a Telefe. Ya había avisado. Ya había avisado exactamente, pero esto a Telefe no le gusta nada, menos en este contexto donde... A tres semanas de que empezaste a conducir un programa. Primero a tres semanas de que empezara a conducir, él cuando empezó dijo, tengo este curro, bien, perfecto, este trabajo, perdón. Claro, pero ¿y se avisó? Está bien, pero aunque avise frente a este contexto donde está lo de Jessica, donde Georgina no se sabe. Muy manoseado el asunto. ¿Entendés? Bueno, y con respecto a Jessica, fueron contundentes desde Telefe cuando me dicen, estamos buscando nombres. O sea, sumo a la data que decía Marina Calabró, no sé si será para este domingo. Jessica, por otro lado, no sabe nada hasta ella. Hasta esta hora nadie le comunicó que no va el domingo. Pero en Telefe sí están buscando nombres posibles para reemplazar a Jessica. Qué ingrato el lugar, al que vayan a reemplazar, digamos. Qué ingrato el que diga, sí, voy yo. No sé, algún conductor del canal, digamos, es un poco ingrata la situación meterte en un programa que tiene semejantes kilómetros. Y que tiene ya una seguidilla de desgracias. Me confirmaban que anda bien. La broma mide va a funcionar y le van a hacer un buen. Y bueno, me parece que la idea era grabar este domingo, cuando terminaron, grabar el del próximo domingo para hacer el pase de mando, con Georgina despidiéndose. Pero Georgina se sentía mal y no pudo ir a grabar. Lo más probable es que Georgina no vaya el domingo. Ella la está pasando mal, pero cuando te digo mal... Le duele en serio, sí. Es muy mal. Sí, aparte es laburante. No, no, la está pasando muy mal, lo dicen todos sus compañeros. Realmente, o sea, hay oportunidades en las que está al frente del programa y realmente no puede ni sostenerse sentada. Es cara de dolor todo el tiempo. Claro, que muchas veces hasta tiene que... O sea, presenta como la nota y tiene ya que pasar el juego, obviamente, a todo el equipo que tiene, que es buenísimo. Tal cual contaba Paula. A ver, primero digo, lo de Leuco estaba recontra hablado y chequeado desde el principio. Siempre se supo. Leuco no iba este próximo domingo. Por eso se elegía este domingo para la despedida de Georgina. Georgina no va a poder estar. Por eso yo planteaba a Jessica que la dejan sola. ¿Por qué la dejan sola? Porque a mí lo que me dijeron, por lo menos hasta hace unas horas antes de comenzar el programa, es que Jessica iría este domingo al frente del programa sola. Yo les dije, pero no le van a buscar una compañía. Y te pregunté, no sé, no podrá ir Pelufo o alguien que digamos... Pastor Uti, chico, hasta ahora por la natural. Es un programa de muchas horas muy difícil de hacer solo, para cualquiera que tenga años y años y años de oficio, más allá de que ella lo viene haciendo muy bien y desde hace tiempo. Y se apoya a los cocineros también mucho. Pero siempre lo tenés que hacer acompañada. En Rodrigo. En principio, hasta el momento, no pudieron encontrar a alguien que reemplace este lugar que iba a ocupar Georgina, que es muy importante, porque además lo iban a utilizar para hacer la despedida de Georgina de la Peña. Respecto a la continuidad de Leuco, me dijeron que sí, que este domingo no estaría, porque así estaba programado, y que volvería los próximos domingos, las próximas emisiones. Jessica queda sola hasta el momento, hasta ahora, en socios, sola, al frente de Morphy el próximo domingo. Hoy miércoles, ¿no? Hoy miércoles. Estamos actualizando minuto a minuto. Y la búsqueda de nombres que está. Lejos de querer sacársela de encima, chicos, les digo la verdad, esto también es opinión. Nadie se anima a decirle, no, Jessica, pueden decir, che, estás mal por tu separación, te querés tomar tu tiempo. La decisión está en manos de Jessica, no la van a echar por esto. No, y aparte no tienen quien lo conduzca, y aparte perdería absolutamente identidad si no está Georgina, no está Leuco. ¿Qué engrato que sería que te echen de un laburo porque tu marido se anda acostando con diferentes minas en el país? No, pero Marina sumó un detalle, decía, si aparece en una sociedad, en una investigación judicial, ya no es tu marido, tu marido. Sí, por supuesto, pero eso no apareció. No, todavía no, por eso están expectantes. Y aparte del equipo de Morphe, el histórico, se lleva mejor con Jessica Sirio que con cualquiera de los que hayan pasado. Qué buena compañera, Jessica. Con cualquiera de los que hayan pasado. Y se sienten todos mucho más cómodos con ella que con cualquiera de los que estén llegando o hayan llegado. El presente sentimental de Jessica Sirio. Bueno, Jessica estaría de novia con...